hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda y además de ser estupendas que es de lo más bonito que vais a ver mirad vamos a hacer unas preciosas galletas en forma de canastas rellenas rellenas de mermelada rellena de crema de cacao con avellana rellena de cabello de ángel rellena de dulce de leche de lo que queráis rellenarla el éxito está asegurado porque además de preciosas están riquísimas no os perdáis la receta quedaros hasta el final que ya vais a ver qué cosa tan rica vamos a preparar hoy así que atentos que comenzamos necesitamos 225 gramos de mantequilla sin sal que esté a temperatura ambiente que ya esté empomada 115 gramos de azúcar glas azúcar impalpable o azúcar flor 200 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso 175 gramos de almidón de maíz o maicena un huevo de tamaño grande el que yo tengo aquí preparado pesa aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida una cucharada de esencia o extracto de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal para rellenarlas podemos elegir un solo ingrediente o hacer de diferentes ingredientes mira yo tengo aquí mermelada de fresa mermelada de naranja ambas son caseras hechas por mí la receta de cómo hacerlas os la voy a dejar abajo en la cajita de información con un enlace directo para que veáis la receta que es súper fácil y están riquísimas y también tengo aquí preparado crema de chocolate con avellanas tipo nocilla nutella o alguna marca que a vosotros os guste recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito y en tazas para hacer la masa vamos a utilizar un recipiente grande y en principio le vamos a poner un colador dentro vertemos el azúcar glas y lo vamos a tamizar muy bien para que no tenga ningún grumo hecho esto añadimos la mantequilla que mirad está muy blandita la tengo fuera de la nevera por lo menos dos horas en este punto es como se tiene que trabajar también el huevo lo saqué de la nevera para tenerlo también a temperatura ambiente es conveniente que todos los ingredientes los tengamos a temperatura ambiente porque así se va a quedar una masa mucho mejor con unas varillas eléctricas más vamos a batir hasta que sea una mezcla homogénea y de color blanquecino y también la veamos ligeramente espesa esponjosa perdón en tiempo será aproximadamente unos 4 o 5 minutos he estado batiendo la crema durante cinco minutos y mirad ya está muy blanquita esponjosa veis y se ha quedado perfecta en este momento le vamos a añadir la esencia o extracto de vainilla durante el batido he ido bajando los laterales para que se integre toda la crema bien la vainilla que yo estoy utilizando es una vainilla en gel que tiene todas las semillitas de la vaina de la vainilla también añadimos la pizca de sal y el huevo que lo voy a abrir en un recipiente aparte para ver que no cae ninguna cascarita y que está en perfecto estado mirad el huevo está perfecto y lo añadimos y ahora batimos hasta integrarlo todo a una velocidad bajita cuando ya tenemos todos los ingredientes integrados vamos a parar un momento de batir y reservar esta mezcla a un ladito para un poco más adelante en un recipiente aparte con un colador dentro vamos a tamizar la harina junto con la maicena o almidón de maíz así no va a tener ningún grumo cuando ya tenemos tamizado la harina junto con la maicena vamos a incorporarlo en dos o tres veces a la mezcla anterior vamos a batir a baja velocidad hasta que se integre sin sobre batir la mezcla ya voy a añadir el resto de mezcla de harina y maicena y una vez que lo tenga incorporado en el recipiente lo batimos hasta que esté perfectamente integrado igualmente y os recuerdo que no hay que sobre batir esta mezcla pero sí hay que ir pasando una espátula alrededor para que se integre todo bien ya está integrado voy a parar un momento de batir y voy a repasar los laterales para asegurarme de que se queda todo bien integrado y voy a batir un poquito más pero nada unos segundos para acabar de integrarlo todo bueno pues ya lo tengo voy a limpiar bien las varillas repasar y rejuntar la masa al medio y seguimos mirad la masa ya la tengo lista queda una masa blandita pero con cuerpo la vamos a dejar aquí a un lado porque vamos a preparar el molde tengo un molde de 12 cápsulas de tipo cupcakes y lo que vamos a hacer es untarlo con una brocha y mantequilla muy bien cada cavidad nos ayudamos de una brocha de silicona y así lo haremos mucho mejor pero también con una servilleta de cocina se puede hacer perfectamente ya tengo todas las cavidades bien untadas con la mantequilla y mirad también he hecho 12 pequeños círculos del diámetro de la base y ahora los voy a ir colocando en el fondo de cada una con la brocha impregnada con la mantequilla lo fijamos esto es simplemente para asegurarme de que se van a desmoldar perfectamente y no se quedan cogidos abajo ya tengo el molde preparado y mirad también tengo un recipiente que le he puesto un poquito de harina y tengo dos vasos que me voy a ayudar de ellos para darle la forma este que tiene la base del mismo diámetro que cada cavidad y este lisito para darle la forma lateral y vamos a comenzar a rellenarlos me ayudo de dos cucharaditas o de dos cucharitas pongo una porción voy a utilizar este del medio una porción de masa con el vaso lo introduzco en la harina para que no se pegue no se pegue la masa al vaso y ahora voy a presionar presiono hasta que la masa vaya subiendo por el lateral lo giro para sacarlo unto el otro más pequeño también en harina y ahora voy a ir dándole la forma ya existe un utensilio para esto que la verdad es que llevo tiempo queriendo comprármelo pero no lo tengo así que hay que improvisar si no queda perfecto pues simplemente nos ayudamos de una cucharita para darle toda la forma mirad ya tengo uno formado y de la misma manera voy a ir haciéndolo todos de todas formas el acoplarlo dentro como la masa es blandita nos podemos ayudar de la cuchara del dedo impregnado en harina como mejor nos apañemos no es complicado solamente hay que tener un poquito de paciencia y con la ayuda del vaso que le he impregnado mira ya se le ha quedado un poquito de masa pegada y ahora ya tiene un poco más de harina sacudimos para que no tenga exceso lo giramos esto es práctica veis en el momento que vamos cogiendo un poquito de práctica pues las cosas nos van saliendo mejor hago lo mismo con el vaso pequeñito y ahora le voy aplastando los laterales y el fondo para que se quede bien formado no hace falta que llegue la masa hasta el borde de arriba simplemente con que quede como a medio centímetro de arriba es suficiente y del mismo modo voy a ir haciéndolos todos los bordes para que me queden parejos los voy bajando con una cuchara ya tengo la masa en las cavidades y vamos a comenzar a rellenarlas le vamos a poner la mermelada o el relleno que hayamos elegido y la cantidad va a ser la que necesitemos aquí no os puedo decir cantidad exacta porque dependiendo del tamaño del grosor que las hagáis de vuestro molde o de que vosotros queréis ponerle vais a necesitar más o menos voy a poner esta de chocolate es de crema de avellanas con chocolate reparto bien la crema de chocolate y cacahuete dentro de la cavidad para que quede parejita y este otro voy a rellenarlo de crema de mermelada de fresas ya tengo toda la galleta rellena he rellenado tres de cada sabor y la fila de tres que me quedaba le he rellenado una con cada sabor y mirad con una cucharita vamos a bajar un poquito la masa para ajustarla mejor al relleno y una vez que ya las tenemos todas hechas todas ajustadas ponemos más masa dentro de una manga pastelera y yo le he puesto una boquilla rizada podéis hacerlo con la boquilla que más os guste y vamos a ir poniendo copetes voy a empezar por esta copetes todo alrededor si es necesario nos vamos ayudando para que se quede suelta de la manga como es una crema que está densa por eso se queda enganchada a veces al pico o a lo que la boquilla pero no importa veis y una vez que ya la tenemos así vamos a seguir formándolas todas iguales mirad ya tengo todas las galletas formadas y con la masa que yo he preparado y del tamaño que las he hecho me ha venido perfecta para 12 unidades ahora lo que vamos a hacer es llevarlas a hornear el horno ya lo tengo precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo y las vamos a hornear entre 17-20 minutos o hasta que las veamos ligeramente doraditas este tipo de galletas no deben de quedarse muy oscuras siempre es mejor que se queden un poco blanquitas el tiempo exacto que yo los tenga os la digo después aprovecho este momentito para daros las gracias a todos los que ya os habéis suscrito a mi canal y a los que aún no lo habéis hecho os animo a hacerlo porque es completamente gratis y activando la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y cada semana no olvidéis que vais a tener dos recetas nuevas en el canal a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando estas canastas de galletas que son una auténtica delicia mirad en mi horno han tardado en estar listas justo 15 minutos y no me digáis que el aspecto que tiene no es estupendo ahora la vamos a dejar enfriar por completo sobre una rejilla ya tenemos frías las galletas y ya listas para desmoldarlas y os preguntaréis ¿cómo las vamos a sacar de aquí? pues mirad muy fácil vamos a colocar una bandeja sobre ellas primero hay que antes que nada hay que asegurarse que girándolas un poquito se mueven ¿veis? eso significa que están despegadas entonces nos vamos a asegurar con todas y una vez que nos hemos asegurado que todas giran eso significa que están despegadas colocamos una bandeja encima con un giro rápido las volteamos y ahora nos aseguramos que todas caigan movemos un poquito nos aseguramos de que han caído todas ¡oh! y mirad que belleza a la que se le haya quedado pegado el papelito pues se lo retiramos con la mano y listo y ahora enseguida les vamos a dar la vuelta y ya tranquilamente las volteamos y bueno no me digáis que no son un auténtico espectáculo madre mía que cosa más rica y más preciosa y una vez que ya las tenemos volteadas solo nos queda emplatarlas servirlas y a disfrutar como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a partir una y vamos a ver como ha quedado por el medio pero bueno no me digáis que no es una maravilla qué cosa más bonita perfectamente horneada, doradita y huele que alimenta mirad ¡oh! qué maravilla por favor y ahora llegó el momento del sacrificio final probad esta maravilla enseguida os cuento qué tal está por vosotros madre mía riquísima se deshace a cada bocado el relleno le da ese puntito en este caso es de mermelada de fresa que le aporta un puntito ácido cremosito la galleta está perfectamente horneada ya os digo cada bocadito se va deshaciendo en la boca un sabor a vainilla bueno bueno esto es una maravilla no dejéis de hacer esta receta tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos mirad se me hace ya la boca agua Manolo mi amor esta tarde mi tapa a ti mi tapa a mí con un cafelito ¿de acuerdo? también una y media ¡ay! que quiere una y media por favor bueno pues tú las que quieras mi cielo y yo me voy a dar otro bocadito de esta mientras tanto así que por vosotros no os perdáis mis próximos vídeos os espero por favor ¡Gracias! 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 Gracias.